Presidenta, señorías, es efectivamente la tercera vez que desde el año 2009 se presenta en esta Cámara una proposición de ley para modificar la ley de secretos oficiales aprobada durante el franquismo, una ley que vergonzosamente está en vigor con apenas unas modificaciones en el año 78. Violencia política, decía el señor Sánchez García, es que en la exposición de motivos de esta ley en vigor todavía se mencione el control político del Consejo Nacional del Movimiento, por no hablar de la firma del dictador que consta todavía al pie de la ley. Me imagino que es lo que más le gusta a Vox de la ley actual. La clasificación de información por parte de los Estados implica una restricción del acceso a la información que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho a recibir información es imprescindible para la formación de opinión y para la participación en la toma de decisiones. Y la protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de las infracciones a los derechos humanos. La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos, porque España necesita un sistema de transparencia que garantice el debido proceso, tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo una desclasificación automática por mandato legal. Tan pronto, ojalá, entre en vigor esta reforma de los documentos que ya están clasificados, sí hubiera transcurrido desde el momento de la clasificación los plazos que ahora se van a establecer en la ley. Pero la exposición de motivos de una ley democrática no puede mencionar a instituciones franquistas. La clasificación de documentos debe proteger ese acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos mediante la prohibición de acceso a documentos, clasificándolos como reservados. La cuestión clave, sin duda alguna, es el tiempo que debe transcurrir para que un documento reservado o secreto vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal hasta su cancelación uno a uno. Y ahora mismo nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos. No existe un listado. La ley de 1968 hasta su modificación en el año 78 permitía que los documentos fueran clasificados por el Consejo de Ministros y por centenarios de funcionarios de la dictadura que durante años han declarado secreto todo lo que han querido sin más criterio que el de un funcionario de un régimen dictatorial. Y me refiero a todos los jefes de Estado Mayor o todos los gobernadores civiles o cualquier funcionario que tuviera que ver con capitanías, cualquier jefe de una capitanía militar, por ejemplo. La inmensa mayoría de esos millares de documentos siguen bajo secreto. No hay una norma que permita su desclasificación si no es uno a uno, como ya digo. Y en la práctica esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba una norma que contenga un mandato legal que obligue a la desclasificación. Es imposible desclasificar uno a uno. Y la arbitrariedad y el secretismo que se ha arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, también afectan a la investigación periodística o simplemente al derecho de información de cualquier ciudadano o ciudadana. Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo. Los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, la pirenaica, que, por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España. O el archivo titulado Palomas Mensajeras 1912-1925. Tras más de 100 años sigue siendo secreto. O sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas. O, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la transición, sobre el golpe de Estado el 23 de febrero. O sobre el terrorismo del batallón vasco español y del Gal. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya otros países han desclasificado y que los historiadores o periodistas tienen que irse a otros países a conocer su contenido. Incluso utilizamos la ley de secretos oficiales para no publicar datos de comercio de armas que se efectúa desde España. Lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corina Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera. Que solo el Consejo de Ministros tenga que ser la autoridad civil democrática que pueda proceder a la clasificación es algo que figura en la propuesta que hoy discutimos y con lo que necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Solamente podrán declararse documentos secretos o reservados por una autoridad civil y democrática. Y también estamos de acuerdo con que el plazo de clasificación sea un máximo de 25 años, en el caso de documentos secretos, o, en el caso de reserva, un máximo de 10 años, con una prórroga. En todo caso, entendemos razonable que pueda contemplarse, en algunos casos, una prórroga que no debería ser más de 10 años. Y eso es conforme a lo que ocurre en la legislación de países de nuestro entorno, como Portugal, el Reino Unido o Italia, con límites máximos de clasificación estos países, incluyendo prórrogas, hasta 30 años. Y, por supuesto, defendemos la obligación legal de desclasificar cualquier documento cuando sea necesario para perseguir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Alemania, se excluye la posibilidad de clasificación de actos que violen el orden democrático o los acuerdos de control de armamento. O, en Portugal, se puede desclasificar cualquier documento si se trata de materias que violan delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional. A cabo, votaremos favorablemente esta toma en consideración porque es una obligación democrática hacerlo. Por supuesto, nuestro ordenamiento no puede seguir regulando cuestiones de seguridad con legislación franquista. Y pedimos a todos los grupos parlamentarios democráticos que aprobemos esta proposición de ley de una vez, definitivamente, en esta legislatura. Muchas gracias.